Código Sagrado 610 de Paulín, el ángel de las pleyades. Yo soy Paulín, aquella que te libera de la negatividad y crea bienestar para tu futuro. El ángel de las pleyades, Paulín, dice que puedes invocarlo con el Código Sagrado 610. Dice así, Tengo la esperanza de encender luz en tu corazón. A partir de este momento, mi nombre es Paulín y hago parte del coro de los Arcángeles de las pleyades. Puedes invocarme con mi Código Sagrado 610. Mi deseo más sincero es que tú valores tu propia compañía. Esto me permitirá a mí, si aceptas mi ayuda, claro está, desbloquear tu energía negativa. Mi misión es ayudarte a vivir. Permíteme que te hable honestamente, pues es muy importante para mí. ¿Cuánto tiempo llevas ignorando tu propia voz interior? ¿Hasta cuándo vas a permitir que otros controlen tu vida? Quiero que encuentres a Dios verdadero y abras un nuevo capítulo en tu existencia. Deseo que confíes un poco más en ti y te perdones a ti mismo. Si te decides a trabajar conmigo, te ayudaré a tener bienestar. Tal vez te estés preguntando, ¿quién es este ser que de un momento a otro aparece ofreciéndome estas cosas? Por extraño que te parezca, yo, Paulín, soy una energía afín a ti. Si no lo fuera, no estarías atrayendo este mensaje. Los Códigos Sagrados son energías de velocidad que te permiten liberarte de las cadenas de la culpa, de la ansiedad y del temor. Yo quiero que experimentes un sentimiento de paz y dejes de lastimarte con pensamientos destructivos. El cuerpo es una extensión del espíritu, es un préstamo para disfrutar. Nada es casual. Antes de encarnar en este mundo, tú mismo, en compañía de hermosos seres de luz, elegiste el cuerpo que ahora tienes. Es hora de que lo ames y de que lo cuides. Mi encuentro contigo, ahora que me lees, ahora que me escuchas, ya estaba planeado. Te he hablado en singular porque quiero personalizar este mensaje como si tú fueras el único destinatario. Actúa junto con las energías del águila blanca. Sé que temes al futuro, pero te diré algo. Tú estás a salvo. La situación será muy difícil para aquellos que han maltratado y esclavizado la raza humana. Estás tratando de vibrar alto, por eso te ha llegado un rayo de luz de las pleyades. Yo soy Paulín, aquella que te libera de la negatividad y crea un bienestar para tu futuro. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado 610 del ángel Paulín. 610, 610, 610, 610, 610. 610, 610, 610, 610. 610, 610, 610. 610, 610, 610. 610, 610, 610. 610, 610, 610. 610, 610, 610. 610, 610, 610. 610, 610, 610. 610, 610. 610, 610. 610, 610. 610, 610. 610, 610. 610, 610. Código Sagrado 610 activado del Ángel Paulín, el Ángel de las Pleiades. Código Sagrado 610 activado del Ángel de las Pleiades.